Más de 500 postulantes rindieron el examen de admisión ordinario el pasado 7 de agosto en el nuevo campus universitario, ubicado en el kilómetro 24 de la carretera Jaén San Ignacio. Desde tempranas horas, el personal administrativo y docente concurrió a las instalaciones para realizar el desplazamiento de acuerdo a los protocolos de bioseguridad. Para el concurso de admisión ordinario fueron un total de 101 vacantes ofertadas, los cuales fueron cubiertos en su totalidad. En lo que va de la semana, los ingresantes realizarán su matrícula hasta el 11 de agosto. En tanto, se preparan para visitar las instalaciones de la UNJ con el acompañamiento de los coordinadores de cada carrera profesional. De esta forma, se proyecta el inicio académico para este próximo 23 de agosto, tal como indica el cronograma de estudios del semestre académico 2021-2. Gracias por ver el video.